... Sean todos bienvenidos al imparcial de su noticiero Benevisión de este miércoles 29 de marzo. Les saluda Carolina Zulbarán. Comenzamos de inmediato a revisar lo que ha sido noticia. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, aseguró que Venezuela tuvo una jornada positiva y victoriosa en la OEA y ratificó que no fue activada la Carta Democrática como pretendía la oposición. Según la jefa de la diplomacia venezolana, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, tiene un comportamiento ilícito, parcializado y descarrilado frente a la legalidad de la organización. Advierte que existe un plan de agresión contra Venezuela articulado desde Estados Unidos. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, aseguró que el bloque de la unidad no teme ser encarcelado tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de limitar la inmunidad parlamentaria. El vicepresidente de la República, Tarek El Aysami, ratificó que introducirá una demanda en Estados Unidos en contra del secretario general de la OEA, Luis Almagro. La vicepresidenta nacional del partido Un Nuevo Tiempo, Delsa Solórzano, dijo que la votación obtenida en la sesión de este martes en la OEA representa un gran triunfo para la democracia venezolana. El ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, aseguró que Venezuela salió victoriosa en la sesión de la Organización de Estados Americanos. El diputado por la unidad, Luis Emilio Rondón, definió la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA como una derrota al gobierno de Venezuela. El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, informó que desde el 21 hasta el 30 de abril se estará realizando el Festival Internacional de Teatro de Caracas 2017. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, calificó como positivo que 20 países miembros de la OEA hayan aprobado debatir sobre la situación política, económica y social por la que atraviesa Venezuela. La vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas, afirmó que ningún organismo internacional podrá imponerle al poder electoral un ordenamiento jurídico distinto al existente en Venezuela. La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, instó al gobierno y a la oposición venezolana a establecer un diálogo. Aseguró que Luis Almagro se excedió con la propuesta de la activación de la Carta Democrática. El ministro para Alimentación, Rodolfo Marco Torres, sostuvo un encuentro con el Comando Nacional de la Gran Misión Abastecimiento Soberano. El canciller de Uruguay, Rodolfo Nigno Boa, descartó que su país apoye la suspensión de Venezuela de la Organización de Estados Americanos. A solicitud del Ministerio Público, fue privado de libertad del gerente de comercio internacional de PDVSA, Marco Malavé, por presuntas irregularidades que desencadenaron las fallas en el abastecimiento de combustible en el país. Fedeagro alertó que solo cuentan con el 3% de semillas de los 600.000 kilos que se requieren para sembrar hortalizas y abastecer al país. El presidente de Confagán, José Agustín Campos, aseguró que el ciclo de siembra en Venezuela no está en peligro. El presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, dijo que el daño patrimonial para Venezuela por la vinculación de empresas y personas con Odebrecht supera los 80.000 millones de dólares. Petroles de Venezuela informó que fue activado un plan de contingencia para atender una filtración de crudo en el mejorador de Petro San Félix. Madres de pacientes del Hospital JM de los Ríos protestaron a las afueras de este centro exigiendo que se les garantice el derecho a la salud de sus hijos. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, considera que las acciones que se han venido generando desde la OEA es un ataque a la soberanía del país. Pensionados y jubilados protestaron ante la Defensoría del Pueblo para exigirle a Tarek William Saab que sirva de mediador para que el Gobierno Nacional les cancele el bono de alimentación. La ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, no descarta que los cuerpos hallados en la fosa de la Penitenciaría General de Venezuela pertenezcan a personas desaparecidas o secuestradas. Trabajadores del INSEC en la ciudad de Cumaná denuncian que en al menos cinco ocasiones han sido víctimas de robo. Ministros de la Comisión Suramericana de Seguridad de la UNASUR encabezada por el ministro venezolano Néstor Reverol evalúan la creación de un observatorio que permita estandarizar los indicadores de criminalidad y violencia en la región. En Zulia, jubilados de la antigua Policía Regional protestaron a las puertas de la Gobernación en demanda del pago de sus beneficios laborales. En Anzuategui, Carlos Ocanto, director de la Clínica de Salud Pública FAMSGAN se informó que más de mil intervenciones quirúrgicas se han realizado en la institución médica. Más de 20 familias fueron afectadas tras las fuertes precipitaciones registradas durante las últimas 72 horas en el estado Lara. En Táchira, el alcalde del municipio Andrés Bello, Humberto Contreras, indicó que el ayuntamiento no cuenta con recursos para atender la emergencia por las lluvias. Cuerpos de seguridad de Táchira no descartan que grupos guerrilleros hayan asesinado a un hombre de 36 años de edad, cuyo cadáver fue hallado en la población del Piñal con un cartel que lo responsabilizaba del abuso sexual de su propia hija. La primera ministra británica, Teresa May, confirmó la activación del Brexit en la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Amigos, hoy en las noticias del entretenimiento les tenemos detalles del nuevo video de San Luis. Los espero en estrenos y estrellas. Amigos, el IMPERCEL también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Recuerden que tenemos una cita a las 10 de la noche junto a Milagros Zambrano en nuestra emisión estelar. Continúen con la programación de Benevisión. En nuestro país, la violencia en contra de las mujeres es reconocida legalmente como un delito. Por eso, actuar a tiempo y denunciar puede salvar sus vidas. Noticiero Benevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Noticiero Benevisión te dice, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya.